¡Vamos! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Ya era hora. Somos la comparsa de Medina. Somos los autómatas. Venimos aquí a cantar a la Peña del Madrid. Aunque algunos no son un poquito dulcicarias, pero bueno. ¿Es problema tuyo hoy? ¿Es problema que tú se ve? ¡Bien rico! ¡Bien rico! ¡Bien rico! ¡Bien rico! Nada, que no pasa nada. Venimos aquí a cantarle. Espero que les guste, Guillo. Que... Aparte. Aparte de algunos componentes, porque están malitos. Yo no lo quisiera malos. Por cosas detrás. Por cosas detrás no es un problema de nadie. Y bueno, pues venga, Guillo. Para todos detrás. ¡Bien rico! 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 No falla jamás, cada uno con su cometido, prohibirá las distracciones, cada uno con su cometido, que aquí no caben errores. Autómata, paradónico que se te ha dado cuerda, autómata, que aquí tu mano vale pa' que tu cabeza, autómata, que no te hacen pa' dudar ni preguntarte, autómata, no te pregunta la verdad de que te marque. Autómata, paradónico que se te ha dado cuerda, autómata, 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 autómata. Jugando a ser vivo te modelo a mi madre y a mi semeanza, jugando a ser vivo te condeno a ser idéntico a los demás. Idéntico a los demás. 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 Los demás.